a las 7 de la noche y en mi casa, gran calor que hace, un ventilador en cada cuarto tengo y mira, se sentía una brisa tan heladita, pero tan heladita pero brisa, así que entraba y el cielo estaba estrellado, estrellado como no tenía ni idea, o sea, no había ni señal de agua ni nada, y me dijo vaya, me dijo, ya empezó agua bendita por toda la casa y todo desde ese día, feate gracias a Dios no hemos vuelto a sentir nada, ni a oír nada, pero eso sí, feate ella vio esa niña yo vi esa silueta como que era ella a la niña le jalaban el pelo y el rechazo de la niña de la niña, bien raro y eso me lo dijo él de que quizás había sido por eso porque había hecho eso y le dije yo a lo mejor, pero como también yo no soy tan corto de espíritu le dijo, sí, pero tenés cuidado vaya, pero imagínate que eso si lo agarré yo con la mano y con unos palitos los movíamos así los llevé, yo le eché la sal le echamos la gasolina yo los quemé es que vaya en una casa de las que ahí está donde duerme la Ismari ¿dónde duerme la Ismari? Ismari Ismari venga, oiga esto venga esto está interesante ese es verdad, mami yo vaya eso yo lo encontré en una casa ahí donde vive la Ismari vive la Ismari vaya llegó el que vivía en esa casa y me dijo miren, me dijo yo le vendo ahí entonces le dije yo primero que no porque porque para qué y después me dijo bueno me puse a pensar bueno pero está a la par de la casa la bicha dije yo nos puede servir para grabar serie entonces si me puede servir entonces le dije yo va déjmosle pues hagamos trato y entonces después le dije vaya le dije mire le voy a agarrar la casita esa que está ahí en el terreno pero véndame también todo lo que tiene adentro le digo yo lo que no vaya a ocupar porque él se iba a ir pero se iba a acompañar entonces le dije yo déjeme así con todo y las camas que tengan los muebles todo lo que pueda tener o sea no tenía casi nada camas guacales trastos y así lo que está en la casa entonces le dije solo dígame cuánto es por las cosas que tiene y adicionales dije yo porque a mí me van a servir porque necesito la casa ya llena ahí tal y como está y no vacía porque no me tocaría que meterle muebles todo y la casa es chiquita tiene dos cuartos así pequeños así como era la casa de la Jenny antes y entonces chivo va afuera de esa de la casita tenía una 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 este bodega pero la bodega estaba nomás era pequeña como como la altura de una persona más o menos y como como una cueva algo así no cueva no una una champita o sea hecha de lámina vieja amarrada con alambre nomás un blog así o lo opuesto ajá blog solo opuesto una bodega ajá donde tenía las cosas de que tal vez él ocupaba para trabajo y cosas así entonces de ahí pues creo que no iba a ocupar nada él entonces no sacó nada y tenía hasta un candado me recuerdo parece que estaba cerrada entonces cuando fuimos a hacer limpieza para en esa casa y el terreno ahí para dejar la lista ya para para poder ir a grabar y todo nos vamos encontrando en esa bodega muchos implementos de brujería de brujería nos encontramos a un San Simón a la Santa Muerte como tres Santa Muertes rosarios y montón de cosas pero todo todo lo que había ahí primero hayamos culebras de jigarrobo de ahí ah sí también y todo lo que había ahí todo era de las cosas que usan me imagino yo para brujería porque no puede ser para nada más eran solo cosas feas cosas horribles amuletos y montón de cosas y había este bueno calaveras parece la Santa Muerte ajá cabal pero todo era como que como cosas como que usan para un entierro entonces lo destapamos estaba en una bolsa negra pero más bolsa más grande que esta entonces la cosa fue de que este yo entré porque no teníamos llave del candado abrimos y todo eso y yo pensé que cualquier cosa era y comienzo yo y agarré la bolsa nada más estaba podrida ajá estaba podrida la bolsa y cuando y cuando la agarré así y caen todas las cosas así pero con toda la bolsa saco dije yo y esto la agarró con cuidado y hoy lo saqué y le enseñé no dijo esto va a ser cosa mala y entonces y entonces y entonces 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 la agarramos va y la separamos la separamos pusimos la santa muerte san simón las cruces y todo todo lo pusimos así en el suelo y después dijimos va esto qué vamos a hacer con esto y entonces ajá yo grabé un video si no yo grabé el video no lo mandé al grupo porque no lo quince enseñar todo también lo tengo para ver en qué tiempo fue y entonces y entonces este dijimos para que qué íbamos a hacer con esas cosas porque pues si son cosas con las que no se juega pues porque sabemos de que de que representan representan peligro 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 espiritual si se puede decir así porque no es no es nada bueno lo que le pudo haber pasado a Pei entonces después dijimos bueno llamamos a alguna hermana para que venga y lo queme o algo o nos deshacemos nosotros de ellos y entonces al final pues solo creo que él estaba la Jenny Pei el diablo Hilo y yo parece y yo también y la Alejandra éramos pocos los que estábamos ahí y no estaba y dijimos los que estábamos ahí papá esto pues mejor hay que actuar con cautela y nomás hay que pues nosotros nomás pero dije yo para que quede evidencia voy a tomar un video de lo que encontramos entonces y cabalba hice el video lo tomé y todo y estaban todas las cosas ahí que habíamos encontrado y después de eso vimos cómo nos íbamos a deshacer de esas cosas entonces dijimos bueno la opción era llamar a una a una hermana o un pastor o algo que orara y lo quemara pero pero después dijimos no a lo mejor deshagamos nosotros de eso y hay que quemarlo pero hay que quemarlo con sal porque pues hemos visto que a veces como que con sal queman todo ese tipo de brujerías entonces agarramos las cosas las volvimos a meter en una bolsa y las llevamos allá por donde está el cementerio de los perros y ahí empezamos a bueno sugar creo que fue a conseguir la gasolina sal como dos libras de sal que llevaron y empezamos y empezamos a quemarlo y le echábamos gasolina le echábamos sal y las cosas esas echaban una gran llamarada y no se querían quemar y el humo negro si hacía como un ramolino no es que definitivamente no era nada bueno por cierto estaba un muñequito así chiquito como de entierro un muñequito así estaba ¿te acordabas de un montón de alfileres? ajá y esa cosa como que yo nomás no lo ah si no le habíamos querido decir nada porque yo sé que que le iba a dar miedo no usted sentido algo ahí sejame sincero no no la vez que me llegó a la vez que me llegó se asustó yo entro tranquila y la vez que le arruñaron la puerta le digo porque yo vivía en esa misma casa y a nosotros si nos han asustado con la hueva mi mamá este es es brujo enorme es bajo espíritu yo la veo yo paso solita hasta después me hacen los volantes pero voy solamente orando así nada más es miedosa no porque yo voy llorando y voy así yo mejor corro una vez la nadie me encontró yendo para el seis billos solito me da miedo que no así pero es que vos vas a misionado y cuando vas a misionado ni miedo te da no a ver no es mentira pero a veces cuando vas a misionado más valor le da no no fíjate que no una vez me fui caminando desde la barra hasta la barra caminando desde allí hasta la barra pero yo vos enrique ibas a contar de la sede hey cabal no que usted subió en el carro ah en el carro cama ven que a mí me ha pasado varias cosas pues andarle dando rápido no esa es la Nayel y la Udali me dijeron que fuéramos a comer a comer pupusas al mango verdad cuando fuimos con la mamá y hasta si te acuerdas vos ibas allí ah si 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 entonces la tope lo iba no lo cuentas no me refiero que eso pase mucho ay que lindo calmate tico y ve si que fantasma o sea que fantasma no ven contarlo pues si y esa cosa es de miedo encima entonces ahorita contarlo de miedo lo de amor que quede para cocinando que era fantasma que se le subió encima vaya entonces la tope le iba contando que allí en la moto a ella se le subió una mujer pero donde allí camino para el servillo donde se calle cuando recién vino ella con la moto cuando recién vino no en la moto de la sede andaba dice cuando le pasó eso entonces íbamos allí para el mango y iban contando eso y estaba lloviendo entonces queríamos asustar a la Nayeli y vos ibas bien despacio por ir asustando a ella también íbamos contando cosas de miedo entonces no entonces cuando íbamos en la carretera y estaba lloviendo las luces del carro se me apagaron y yo no miraba nada entonces me tocó frenar y hacerme a la orilla porque yo le hacía así al ¿cómo se llama? al suiz al suiz no si nunca me había pasado si yo siempre manejo de noche y nunca me había pasado entonces no prendía ni nada y nada y me dice la tope se me quedó viendo y me dice avanzame y después te voy a contar algo y nos fuimos para la pupucería ¿pero te encendieron las luces? al final me encendieron entonces en la pupucería no te vayas a asustar me dijo pero fíjate cuando se apagaron las luces yo sentí que los pies me lo jalaron en el carro y yo le dije que raro le dije porque a mí se me apagaron así de la nada y a ella le jalaron los pies y al regreso ya dejó de llover y ya no pasó nada pero sí fue bien extraño eso porque la Nayeli hasta se fue por adelante o se iba con los Dalí y se fue así por adelante del susto y se fue así y se fue así